Música Despiértate madrecita, te venimos a cantar Estas lindas mañanitas, aquí frente y tú a tu altar Gracias te doy madrecita, por concederme volver A cantar tus mañanitas, con todo mi corazón Madre mía de Guadalupe, te venimos a traer Estas rosas de Castilla, para adornar más tu altar Hoy es 12 de diciembre, día de la Guadalupana Madre de los mexicanos, por eso hoy todos te adoramos Perdóname, madrecita linda Perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, por hacerte llorar Hincadito de rodillas, hoy te pido tu perdón Eres como una estrellita Que desde el cielo nos guías Para caminar derecho Y no tropezarnos de día Madre mía la morenita Danos ya tu bendición Yo me despido cantando Tus mañanitas con amor Perdóname, madrecita linda Perdóname, perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, por hacerte llorar Perdóname, por hacerte llorar Perdóname, 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 perd Gracias.